Así se hace. Como muchos otros inventos, la caja de cartón nació por accidente. En la década de 1870, el impresor estadounidense Robert Gehr cortó sin querer una bolsa de papel que estaba doblando con una regla de plástico. Gehr creyó que podría hacer un envase más resistente con cartón. Una idea que resultó revolucionaria. Las cajas de cartón se hacen en tamaños, formas y colores variados, pero la mayoría comparten tres elementos básicos. Una lámina de papel ondulado, denominada flauta, encajada entre dos láminas lisas, denominadas tapas. Al unirse, forman lo que se denomina cartón corrugado. La fabricación empieza con un enorme rollo de papel parcialmente reciclado. La anchura del papel varía, dependiendo del tamaño de las cajas que se hagan. El papel entra en una máquina llamada corrugadora. La máquina presiona el papel entre dos rodillos acanalados y le aplica vapor caliente. Esto configura el ondulado de la flauta. Otro rodillo aplica cola a una cara de la flauta. Los principales ingredientes de la cola son agua y almidón, que no contaminarán los productos frescos que las cajas puedan llegar a albergar. Después, una máquina pega una de las tapas externas y después la otra. El ondulado crea un acolchado de aire entre la flauta y las tapas, reforzando la plancha. Para añadirle consistencia, algunas cajas llevan doble corrugado, dos flautas y tres tapas. Las flautas también pueden variar de grosor para dar más o menos amortiguación. Se emplea papel parcialmente reciclado para las flautas porque es más maleable que el papel sin reciclar. Una sierra circular muy afilada corta cada lateral. La máquina corrugadora después corta la plancha hasta nueve veces, dependiendo del tamaño de la caja que se haga. La última función de la corrugadora es separar las planchas en capas, utilizando tenacillas flexibles de aluminio, llamadas dedos. Los operarios hacen un control de calidad antes de enviar las planchas a impresión. La siguiente máquina coloca las planchas en montones de 25 a 80, dependiendo de su grosor. Esta máquina también administra una plancha de cada vez a la siguiente máquina. Lo hace muy rápido, a un ritmo de unas 8.000 planchas por hora. Primero, una cortadora perfora las planchas para crear las olapas y asas. Unas esponjas de goma amortiguan las cuchillas para que corten sólo las partes que deben. Durante el recortado, una prensa iguala el grosor de los paneles superpuestos. Los operarios suelen cortar las esponjas a mano, para asegurarse de que encajan bien en torno a las cuchillas. La cortadora funciona a una velocidad de 8 kilómetros por hora y procesa hasta 90 cajas por minuto. Los operarios envían el cartón sobrante a la trituradora, donde puede reciclarse hasta 6 veces. Una plegadora dobla ahora el cartón según las guías hechas antes por la corrugadora. Después aplica cola a partes que se unirán más tarde para formar la caja. La cola será caliente si el cartón está encerado. La siguiente máquina dobla las partes encoladas. No son visibles cuando la caja está terminada. Otra máquina apila las cajas en montones. Un brazo separador pasa las remesas a bandejas llamadas patines para transportarlas. El rotulado de las cajas empieza en la sección de mezcla de tinta. Un dosificador guiado por ordenador vierte distintas tintas, siguiendo una pauta precisa para crear un color en concreto. Uno de los 5000 de la gama. Una cubeta contiene unos 20 kilos de tinta de impresión, suficientes para unas 2000 cajas, dependiendo de la cobertura necesaria. La empresa utiliza tinta al agua porque se seca al instante. La imprenta aplica la tinta a las cajas por grupos de colores. Esta empresa usa un método de impresión flexográfica, un proceso que puede imprimir dibujos e ilustraciones. Algunas empresas usan prensas litográficas, que también pueden imprimir fotografías. De nuevo, en la sección de recortado, las solapas y asas más complejas requieren lo que se denomina cortadora plana. Mantiene las planchas inmóviles mediante succión, mientras hace perforados complejos. Tras retirar los fragmentos sobrantes, los operarios hacen una última comprobación de calidad. Después, apilan las cajas y las envían al almacén. No hace falta embalarlas.